Hola, ¿hay alguien acá? Ego, dale chicos, esto no es gracioso. No, no, Mati, para. No, esa foto no la saqué, yo te lo juro. Alejate un poco, por favor, alejate. No, no, en serio, alejate un poco, alejate un poco. ¿ tysuscríbete al canal? ¿Qué es Samuel? ¡Samu! ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese rarito? ¿Se ha atarado? ¿Estás bien? ¿Tú qué se le has pasado con él? ¿Puedes venir? ¿Qué es? ¿Estás tan bien con él? Le pregunté cómo estaba, nada más, terminala ¿Estás? ¿Estás con él? Me voy a irte con cualquiera Te vas con él Con el más rarito ¡Igual es por tal, la basta! Che, Camila ¿No me podés esperar? ¿Qué pasó? Nada, quería hablar No, lo mando al día Es verdad ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Bien, igual Te quería hablar de tu ciudad Me satanás ¿Por qué? Te está boludeando ¿No te das cuenta? Dije que... Bah, quería preguntarte eso más que nada Además de que se junta con Samuel Bueno, sí, en realidad es de eso No entiendo Y me gustaría entender No te das cuenta ¿Qué te está usando? De tantas minas que hay Pero... Te vas a elegir justo a esa Bueno, está bien Ah, amor ¿Querés que te acomp... Que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Sofía! ¡Dame el celular! Silencio, ¿puedes bajar un poco la voz? Si no querés que Lucía sepa lo tuyo con Matías, cerrá la boca. Yo voy a hacer que te des cuenta, él no te merece. Nadie más. Lucía, ¿qué harías sin vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.